¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión con un gran video del día de hoy, hermanos. La verdad, Fortnite lleva ya dos años en los cuales hemos vivido 11 temporadas, lo cual es impresionante. Así que ya hicimos video de mejor temporada, de peor temporada, por lo cual hoy vamos a enlistar estos grandes años de temporadas del peor a la mejor. Así que acompáñenme en esta gran travesía, mientras vemos y recordamos toda la historia de Fortnite prácticamente a lo largo de estos años. Muy importante gente, ustedes van a estar viendo que en esta partida y en las que tenga de fondo, voy a usar el nuevo pico exclusivo Minty. Si ustedes están interesados en adquirir uno de estos, o mejor aún, tenerlo completamente gratis con un sorteo que vamos a hacer, quédense hasta el final, porque todo eso lo voy a explicar al final del video. Así que sin más anuncios, vamos a comenzar. En el puesto número 11, porque sí, esto va a ser un top 11, ya que han sido 11 temporadas las que hemos visto alrededor de la historia de Fortnite, tenemos a la peor de todas. Hice un video hace poco hablando de la peor temporada de todo Fortnite, pero eso fue antes de que esta temporada saliera a la luz. La temporada número 10, la temporada de los robotines, la temporada de, oh, estás en tu casita, ni modo hermano, te voy a tirar 20 cohetes a tu estructura para que así te reviente de todos los cohetazos que te voy a lanzar. Ja, 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 soy buenísimo con el robot, mírenme, mírenme, todos deberían de hacer videos de, soy el jugador de Mecha que deberías de conocer. Esta fue la peor temporada sin duda alguna, fue una porquería total por el simple hecho de que llegaba un robot y te reventaba. Estabas haciendo una batalla de construcción y en eso llegaba un robot, le echaba unos cohetitos a la parte donde empezaba la estructura y pum, se hacía 8 kills matando a dos squads que estaban echando la pelea de construcción a gusto. Estabas bien Agustín y de la nada, placa, un cohete de la nada. Y en eso intentabas huir, no, no, no hermano, porque este güey te va a pisotear y si intentas escapar va a usar el propulsor del robot y te va a atrapar. No planeé que rimara, pero es tanto el odio que le tengo a esta temporada que hace que saque estas impresionantes rimas. Hermanos, esta fue la peor temporada, creo que no hay más de qué hablar, creo que nadie estaba a gusto, creo que todos sabemos que los robots fueron lo peor, aparte de que estaban en modos profesionales, estaban en arena. No me quiero enrollar más, creo que ya todos lo sabemos y para todos, si no es que para muchos, 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 esta fue la peor temporada por lo injusto que eran los robots. Nadie estaba contento, yo recuerdo que muchos se quejaban y decían, este es el final de Fortnite. Y pues sí, la verdad fue una temporada bastante mala. A eso le agregamos que le movieron al turbo building y no se podía construir. Tuve que hacer un video de cómo construir específicamente para esta temporada. La temporada 10 como la peor temporada de Fortnite. La siguiente temporada que vamos a estar viendo en nuestro puesto número 10 es la temporada 7. En resumen, la temporada de dar avionazos locos, de que te partieran a la mitad con una espada súper chetada. Y pues sí, de que te estuvieras tomando una fogata bien Agustín con todo tu squad. Y en eso llegara un avión y los triturara con la hélice frontal porque se veían muy cómodos en su fogata. Ya hice un video hablando específicamente de esta temporada y hicimos muchos memes graciosos. Así que les recomiendo que vayan a ver el video de la peor temporada de Fortnite. Ya no me voy a enrollar más porque todo lo que tenía que decir sobre esa temporada lo dije en ese video. Así que la temporada 7 en nuestro puesto número 10. En nuestro puesto número 9 tenemos a la temporada 6. Así es, no fue una mala temporada. Creo que ya las peores ya pasaron. Pero es cierto que por lo menos a mi nivel personal y a las personas que les encuesté. Hice una encuestilla ahí dentro del Gorilla con Skiller y con algunos suscriptores sobre esto. Pues es cierto que no le tuvieron tanto cariño a esta temporada. Es cierto que tuvo algunas skins bastante icónicas. También vimos una de las mochilas más tryhard en su momento. Ahorita creo que ya muy pocos se la usan. Pero yo recuerdo que hace algunas temporadas era super tryhard traer la katana de lobo. Y pues sí, les digo, no fue una temporada muy mala. No me gustó el hecho de que el mapa estuviera hecho un reguero. Y hubiera islas voladoras por todos lados y pantanos de gelatina morada. Pero bueno, no estuvo nada mal y el sistema de movilidad tampoco era de lo mejor que se había visto. Las piedrillas esas que te hacían fantasmas. Pero pues sí, no creo en mi opinión que se merezca un puesto un poco más arriba. Porque fue buena, pero tampoco fue la mejor. Así que tenemos por eso a la temporada número 6 en el puesto número 9. En el puesto número 8, la temporada 8. Yo sé que esto de los números va a ser un poco enredoso. Pero sí, en el puesto, en la temporada número 8. La tenemos en el puesto 8. O sea que la temporada de peor a mejor puesto 8. Ustedes me entienden. Entonces, bueno, básicamente ¿por qué está aquí Pato? Bueno, teníamos el volcancito y los cráteres que nos permitían volar alrededor del mapa. Aparte de que fue bastante innovador que un volcán enorme reventara una cuarta parte del mapa. Es cierto que ya habíamos visto bastantes dinámicas para la expansión del mapa. Pero es cierto que esta fue una de las más interesantes después de la del Rey de Hielo. Que bueno, ese wey nada más aventó un iceberg gigante que partió a mi queridísimo Greasy. Bueno, lo congeló. Y también a mi querido Flush Factory. Ese sí lo dejó ocho pedazos. Pero bueno, eso es cierto que sacó un volcán. Y la verdad estaba bastante curioso. Al mismo tiempo tuvimos un nuevo sistema de movilidad. Que eran los bolonchos. Que la verdad no estaban nada mal. Es cierto que a veces estaban muy rotos para modo arena. Pero era divertido usarlos en públicas. De igual forma tuvimos nuevas localizaciones que eran bastante buenas. Como Sony Steps. La localización que era Teotihuacan, México, etcétera, etcétera. Y pues sí, también como les digo teníamos el tema del volcán. Que te podías meter, salías volando. Los cráteres que estaban alrededor de la isla. Fue una temporada bastante cool. Que trajo buenos aditamentos. De igual forma el evento especial fue la polla. Teníamos la oportunidad de sacar un arma que estuviera oculta. Bueno, en el baúl. Ustedes me entienden. Pues así por votación. La verdad algo que comunicaba bastante con la comunidad. También algo bastante positivo fue la pistola de Mecha. Que también estuvo presente en esta temporada. Y sobre todo la destrucción de Tilted. La destrucción de pisos picados. No tanto porque me gustara que lo rompieran. Pero cuántos eventos no pasaron que según se iba a romper y nunca se rompía. El meteorito según iba a romper Tilted y nunca lo rompió. El cohete del visitante según iba a romper Tilted y no lo rompió. Esta fue la temporada y el evento que rompieron el esquema. Y que dijeron, les gusta mucho perros. Pues no me importa. Yo no soy el meteorito. Yo sí lo voy a romper. Y el volcán lo rompió. Aparte de que pues pudimos entrar a las entrañas de Fortnite. Para sacar un arma del baúl. Una temporada bastante buena. La tengo en mi corazón. Y por eso tenemos a la temporada número 8. En nuestro puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos una temporada bastante cool. Porque innovó bastante en la temática del juego. En los sistemas de movilidad. Tenemos a la temporada 9. La temporada Neo. Que el pase estuvo bastante cool. En lo personal me gustó mucho. Y es muy cierto que rompieron el esquema totalmente. Porque al principio de esta temporada quitaron la pump. Quitaron prácticamente el meta. Y metieron una de las mejores escopetas a mi opinión. Que me gustaba bastante. Qué triste que ya no esté. La escopeta de combate. Y todos se volvieron locos. Al transcurso la verdad ya todos estaban felices. Pero después de Epic dijo. Con que ya están felices con la de combate. Pues ahora estén más felices. Tomen la pump. Y la empezó a aventar. Así como si fueran billetes. La pump para todos. La verdad. Un aditamiento bastante bueno. Y la de combate vaya. Que era una escopeta bastante buena. Tanto así que nos acompañó incluso. Hasta la copa mundial de Fortnite. La verdad. La temporada 9. Una temporada que estuvo bastante cool. Se podía mover alrededor del mapa bastante rápido. Que a veces era una desventaja. Porque te llegaban y te llovían 5 equipos. De 10 localizaciones. Y 10 distancias diferentes. Entonces todos rotaban súper rápido. Y por lo mismo te hacían mucha third party. Pero fuera de eso. La verdad no estuvo nada mal. Y fue una temporada. Que si no es de las mejores. Fue una temporada buena y divertida. En el puesto número 6. Tenemos a la temporada 1. La pretemporada. Donde nadie tenía skin. Nadie construía. Apenas empezaban a ver los jugadores buenos. Que eran los que normalmente tenían mejor puntería. Y pues que el juego. Apenas empezaba a florecer. Esta está en este puesto sobre todo. Porque tiene un espacio muy bonito en mi corazón. No tanto por el tema de que se aullí. Eso se me hace una tontería. Pero es muy cierto que pudimos ver. Cómo agarraba popularidad el juego. Cómo iba evolucionando. Pudimos ver cómo metían aditamentos nuevos. De manera bastante frecuente. Que era por ejemplo cuando metieron el slurp. Cuando metieron la lanzadera. Entonces por esto mismo. Nos dimos cuenta de que estaban escuchando bastante a la comunidad. Y que este juego se iba a hacer un gigante. La temporada número 1. Por los comienzos de Fortnite. Y por todos los recuerdos bonitos que me trae. En el puesto número 5. Ya llegando casi al final. La temporada número 3. Así es hermanos. Tenemos la temporada de John Wick. La verdad una temporada bastante especial. ¿Por qué? Porque en sí trajo un personaje. Que era super tryhard. Los que traían a John Wick en su momento. Eran enfermos. La verdad era bastante difícil enfrentarse a un John Wick. En aquella época. Porque la mayoría eran buenísimos. Y de igual forma el pase de batalla innovó bastante. Con picos que se iban moviendo. También las skins de los astronautitas. Skins bastante cool. Y también un pase bastante bueno. Por otra parte tuvimos ya el primer evento cerdo del mapa. Que si fueron. Si bien solo fue el tema del cohete. Y que tampoco estuvo así muy muy impresionante. Fue el primer evento que traía esta temporada. Entonces es algo bastante divertido. Y algo que innovó muchísimo en esa época. De igual forma tuvimos lo del meteorito. Que rompió pues localizaciones. Las piedras que te hacían flotar. Y yo sé que muchas temporadas después tuvieron algo así. Pero como era la primera vez que lo vimos. Le da un poco más de valor. Ya que aquí pudimos ver realmente. Cómo iba innovando Fortnite. Y todo lo que nos esperaba en un futuro. Es por esto que tenemos la temporada número 3. La temporada de John Wick. En nuestro puesto número 5. En nuestro puesto número 4. Tenemos la temporada número 5. La temporada del Deriva. Aquella temporada que ya rompió el molde de la movilidad. Con el tema de las grietas. Con el tema de que podías ir subiendo tu skin de nivel. Conforme fueras progresando para desbloquear estilos. Que esto ya lo habíamos visto con el Omega. Que podíamos desbloquearle lucecitas, etc. Pero vaya que el Deriva igual fue una gran skin. Que contaba con estilos, etc. Aparte de que tuvimos un evento. Un evento que estuvo bastante divertido. El resto del cubo loco. Y que todos estaban haciendo teorías. Aquí realmente fue cuando empezamos a sentir. De manera muy fuerte. La historia de Fortnite. Y que nos preguntábamos. ¿Qué era el siguiente paso? ¿Con qué nos iban a sorprender en este punto? Es por esto que tenemos la temporada número 5. La temporada del Deriva. En nuestro puesto número 4. Para el puesto número 3. Llegando a nuestros últimos lugares. Tenemos al capítulo 2 de Fortnite. Por el simple hecho de que cambiaron totalmente el mapa. Nos dejaron esperando con una pantalla de un agujero negro. Casi dos días. Entonces es impresionante. Porque nos empezamos a dar cuenta del nivel. Y del grado de impacto que puede tener Fortnite en el mundo. Entonces a esto sumémosle que tenemos un mapa nuevo. Tenemos algo nunca antes visto. Dinámicas bastante frescas. Es cierto que tenemos algunas contras. Como el tema de las escopetas. Que está un poco raro el daño. Y que otra vez las hicieron inconsistentes. Pero fuera de eso. Esta temporada promete bastante. El pase es bueno. No es de los mejores. Pero es bueno. Y de igual forma. Están innovando con muchísimos temas. Este juego. Así que la verdad. Me sorprende bastante hasta donde ha llegado. Y es por esto que está en el puesto número 3. El capítulo 2. En el puesto número 2. Tenemos la temporada 2. La temporada que vio por primera vez. Un pase de batalla. Un evento de temporada bastante cool. Ya habíamos visto el evento de Halloween. El Fortnite Mers. Etcétera. Por primera vez antes. Pero es cierto que este innovó bastante. Con muchísimas más skins de la temporada. Picos temáticos. Y diferentes cosas. Que la verdad. Estaban bastante bien para su época. Era una innovación bastante cool. Y cuando por fin empezaban. Las teorías acerca de que iba a pasar por el mapa. Que apareció esto. Entonces la verdad. Una época en la que me la pasé bastante bien. Cuando salieron leyendas. Como las galletitas. El pico de navidad. Bastantes cool. Y sobre todo. El primer pase de batalla. Que fue. La innovación más grande. De las que había tenido Fortnite. A nivel de skins. A nivel de cosméticos. En muchísimo tiempo. Así que por eso. Tenemos a una de las temporadas de antaño. En el puesto número 2. En el puesto final. La mejor temporada de todo Fortnite. Se la lleva la temporada 4. La temporada del Omega. Ya he hablado muchísimas veces. Y incluso tenemos también un video. De la mejor temporada. En la que hablo específicamente. De esta bonita época. De por qué es la mejor. Y la compañía de muchos memes. Así que. No me voy a enrollar tanto. Les voy a dar los puntos a favor. Y si ustedes quieren saber un poco más. Está en el video. De la mejor temporada de Fortnite. Que está en el canal. Puntos a favor. Tuvimos las primeras skins. Con estilos. Que fue el Omega con lucecitas. Que es bastante cool. Porque casi no muchos lo tienen. La verdad. Son muy pocos jugadores. Los que tienen a Omega con lucecitas. Porque la verdad. Tenías que viciar bastante. Tuvimos el evento. Que no fue nada malo. Y bueno. Ya he hablado de esta temporada. En un video específico. En el de la mejor temporada. De Fortnite. Así que bueno. No me enredo más. Con esta temporada. Y eso sería todo por el video hermanos. Antes de terminar. Viene el anuncio del sorteo. Del pico Minty. Así que si ustedes están interesados en eso. Quédense. Porque aquí se vienen los requisitos. Y bueno gente. Vamos a comenzar con los requisitos. Para ganarse este tremendo pico exclusivo. Van a ir a la descripción. Y están mis tres redes sociales. Mi Twitter. Mi Instagram. Y mi Twitch. Me regalas un follow ahí. Una vez que hayas hecho eso. Regresa a Twitter. Y vas a ver que en mi tweet fijado. Va a haber un tweet. Hablando del sorteo. Le vas a dar retweet. Y le vas a dar follow. A la cuenta. Que va a estar adjunta. En ese tweet. Que es la de Galopi Service. Es una cuenta nueva. De la tienda de Meramax. En la cual. Si ustedes no sabían. Van a poder comprar. Skins exclusivas. Como las que se ven. En pantalla. Entonces. Si ustedes directamente. No quieren participar. Y se quieren comprar. Skins exclusivas. O el mismo pico Minty. Vayan a la descripción. Y también ahí. En el apartado de skins. Está la tienda nueva. De Meramax. Pero bueno. Para participar. Como les digo. Una vez que sigan. En las redes sociales. Le dan retweet. Al tweet. Y siguen la cuenta. Que va a estar. En ese tweet. Y ya estarían participando. El ganador. Lo vamos a escoger. El día lunes. De la próxima semana. El día 9. Me parece que es. En mi stream de Twitch. Si no puedes estar ahí. De todos modos. Con que me hayas seguido. En Twitter. Yo te voy a poder enviar un mensaje. Ya después. Te pediré fotito. De que cumpliese los otros requisitos. Y te entregaré. Tu premio. Hermanazo. No se pongan tristes. Si no ganan. Porque estoy haciendo. Hasta lo imposible. Por conseguir más picos. Para sortear. Pero eso lo veremos. En el transcurso de la semana. Solamente. Si lo logro. Yo les estaré avisando. Cuáles son los nuevos requisitos. Para más sorteos. De picos minti. Así que pues nada gente. Espero que les haya gustado. Recuerden. Follow en mis redes sociales. Le das retweet al tweet. Y sigues la cuenta. Que va a estar. En ese tweet fijado. Y ya yo. Estaré escogiendo. El ganador. En mi próximo stream. De Twitch. Espero que les haya gustado. Este video. Mucha suerte a todos. Y recuerden. Si no ganan. No se me pongan tristes. Voy a estar buscando. La forma. De regalar más picos. De estos. En el transcurso. Del mes de noviembre. Vamos allá. Muchísima suerte a todos. Adiós.